hola amigos soy lorena espinoza de lorena espinoza design les hablo desde san diego california este día les traigo unas les traigo a mostrar un juego de joyería que pues estamos promocionando ok es una promoción de muy de una cosa muy diferente o que aquí está el brazalete que hicimos ayer este se hizo en un tutorial aquí lo vamos a poner que se vea este les dije que les iba a enseñar el maniquí que compré este es uno de ellos para mostrar joyería este es uno tengo unos unos que son de madera pero para estos como que necesitaban como algo donde se vea bien el detalle y por eso los agarre de estos diferentes ok y como van a ser para juegos de joyería estos y pueden ponerse los aretes otra cosa acá y pues se me hizo más más bien este ok el anillo el anillo es ajustable y tenemos los tutoriales ok el anillo es ajustable tenemos los tutoriales el collar creo que no está no no está en tutorial en el vídeo pero esto si está en vídeo este también está en vídeo aquí en youtube la peineta si está en vídeo aquí en youtube y los aretes también están en vídeo el collar no está en vídeo porque creo que si se había llenado la memoria de mi tableta y tenía que borrar todos los vídeos y los vídeos que estaba poniendo en youtube se estaban tardando horas decía que hasta una hora en cargarse entonces lo que eso fue lo que pasó que no tenía espacio en la en la tableta y tengo tengo dos tabletas y tengo un celular también hago este vídeos con eso y pues una de las tabletas ya no está compatible con ciertos cosas como de youtube si si pone los vídeos pero se tarda mucho también entonces este pues ya no entonces es la razón por la cual no puse el cómo se llama el tutorial del del collar estaba pensando porque no lo puse sí por eso ok entonces este pues les quería mostrar o que estos son parte de los accesorios estos son dos dos este accesorios para el cabello están más bien viene siendo como para quinceañeras para a bodas para como se graduaciones para también para primeras comuniones quinceañeras para todo ese tipo y pues también si van a combinarlo con cualquier otro tipo de color también se ven bonitos a negro con blanco azul con blanco rojo con blanco todos los colores se pueden combinar con el blanco y con el negro son estos son muy bonitos voy a empezar a hacer a sets de joyería y pues la razón personas preguntarán pero por qué los estás poniendo en la internet si tú los vendes en tus tiendas bueno básicamente la razón es porque hay personas que puedan desear venderlos y también desean hacer unos para ellos o así o regalarlos o algo y por qué no este no no hay razón por la cual o sea todos tenemos un estilo muy diferente yo solamente les estoy dando la base de cómo más o menos se empieza o se hace y yo estoy segura que muchas personas les van a poner otras cosas las van a adornar diferentes lo que sea y pues está bien está bien el diseño original pues o sea lo están viendo en el tutorial también este vídeo es para enseñarles cómo los voy a empaquetar este es una bolsa de celofán y va a tener la tarjeta de la compañía y él el producto que vienen siendo estas estas cosas ok entonces lo voy a colocar y voy a poner voy a poner estos ya están en venta hoy mismo los puse en venta usualmente los hago y los pongo el mismo día y este y eso he estado haciendo por por mucho tiempo pero si tengo muchísimos productos porque borré borré muchas cosas de mi tienda tenía tenía más productos pero los borré porque las las fotos las tenía que actualizar con otro panorama en en cómo se llama como otro otra cosa así por atrás que no se viera tan tan vacío lo de atrás de la foto entonces este porque cambiaron unos requisitos y pidieron que hiciéramos las fotos diferentes ahí en la tienda y entonces esa fue la razón por la cual yo tuve que bajar muchas de mis fotos sólo estaban en blanco lo de atrás y pues esa fue la razón así van a estar para ventas así va a estar ok a otro que tengo es este este también y también lo voy a empaquetar parecido como este en una bolsa de plástico con su tarjeta y por qué porque son nuevos son nuevos no son usados nadie los ha usado son productos nuevos y es la muestra y todo pero son productos nuevos y como son nuevos se tienen que empaquetar este sí porque no no es bueno venderlos abiertos a mucho más ahorita es por razón de que las personas quieren ver si van a si van a comprar algo nuevo que lo vean que es nuevo ok todo en este en este otro paquete vamos a empaquetar las peinetas ok y en este vamos a poner dos peinetas igual a si las cosas son nuevas se empaquetan porque son nuevas otra cosa o los aretes los aretes los tenemos aquí y también los vamos a poner les hemos hecho una tarjeta aquí en mi 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 tienda tiene las tarjetas para los aretes ok pues ayer en los tutoriales también les enseñe no solamente hacer los aretes sino también hacer los ganchos de los aretes y los ganchos de los aretes son muy simples pero si dan muchas ideas cuando uno está haciendo el gancho del arete hay personas que dejan hay personas que dejan eso hasta el último hacen el gancho del arete yo lo me gusta hacerlo primero primero el gancho del arete y les voy a decir porque a mí me gusta hacer el gancho del arete primero porque si me doy una idea de cómo voy a hacer el diseño y no no lo hago en dibujo primero hay personas que lo hacen en dibujo primero a veces si es bueno pero a veces uno también tiene que dejarse guiar por por cómo va sintiendo uno el material por ejemplo eso es lo que yo hago hay unos dibujos que si los hago primero el dibujo y luego el el diseño no pero hay otras veces que no porque quiero sentir quiero sentir como quiero este de este diseño no entonces este pues así es como lo hago les estaba les estaba les estaba enseñando los vídeos de de los tutoriales porque también voy a empezar a hacer los libros de cómo hacer estos a juegos de joyería y voy a empezarlos a poner en amazon eso voy a empezar a tomar las fotos y hacerlo lo que se debe de hacer conforme voy haciendo el tutorial en vídeo voy a estar tomando las fotos al mismo tiempo y voy a estar haciendo y voy a estar haciendo todos los materiales para los libros voy a hacer libros de tecnología y ciberseguridad pero esos libros estoy esperando a ser doctora de con de ciencia computacional ciberseguridad y assurance porque no hacer un libro ahorita o hacer una cosa porque no no me graduado no me graduado y eso es lo que deseo yo ya tener mi título ser doctora lorena espinoza de ciencia computacional ciberseguridad y assurance en el título de mi libro quiero que mi primer libro de tecnología sea cuando ya tengo mi título entonces ese libro si tengo una idea lo que quiero poner lo que voy a hacer pero en este momento no me voy a concentrar en nada de eso este los libros que voy a estar haciendo que me van a servir de práctica de cómo hacerle de cómo tomar fotos de cómo explicar son los libros de joyería son los libros de joyería y de otras cosas y de negocios entonces este también voy a tener un libro del tarot de cómo se usa cómo puede servir todo esto voy a tener un libro de eso también y pues básicamente voy a estar haciendo juegos de joyería de diferentes tipos y voy a tener los tutoriales aquí en youtube